¡Hey! ¿Qué notas chavos? ¿Cómo están? Me llamo Tony y hoy estamos ahí en un nuevo video. Bienvenidos a Galindén. ¿Y para cuándo los malditos saludos, enano? Ah, sí. Eso de los saludos lo estuve viendo, o sea, no crean que no. Lo estuve viendo y decidí que los voy a saludar la próxima semana. ¿Qué les parece? La próxima semana les voy a mandar unos cuantos saludos a todos los que... Así que quieren ser saludadas, ¿eh? ¿Quieren ser saludadas? Me he dado la tarea de ver los últimos 7... 7... 7 videos de Galindén para ver cuántas personas quieren ser saludadas. Así que quieren ser saludadas. Ahí les van los saludillos, compañeros. No, no, eso suena muy gay, ¿no? O sea, como... Vamos a empezar, ok. Ahí les va el pack. Rufianes. Si no, es como... pack. Así como de... Toma el pack, el pack. Así que le mando un saludo a AlejoStarXD. Un saludo que prometí que iba a saludarlo. Un saludo a Miguel Bruno. Un saludo al Güero Rando. Un saludo a Junior Arce. Un saludo a Johnny Gameplays. Muchas gracias por lo que dijiste. Me gustó tu video. Ya he visto otros tuyos. Me gustan. Gracias y un saludo. Un saludo a Derko123. Un saludo a Darío Costoso. Un saludo a AlejoXD. Y un saludo a Yayomanía. Espero haber saludado a todos. Si no te saludé, lo siento. Déjame tu comentario en este video. Y dentro de cuatro o tres videos más te voy a saludar. Porque pues no saludo tan seguido. Creo que ya se dieron cuenta. Sin más preámbulos, bienvenidos una vez más a Galindenses. Bueno, pues bienvenidos una vez más aquí a su canal Galindenses. Y tengo que gritar porque pasan muchos carros y no se escucha. Como sea, bienvenidos una vez más. Y si no subí video en todo este tiempo es porque el 15 de diciembre fue mi cumpleaños. Y me quería dar como un descanso, no sé. No sé si me entienden, no sé. Entonces, lo de mi cumpleaños lo dejaremos para más tarde. Ahorita, como pueden ver, bueno, lamento si se ve muy oscuro en la cámara. Pero es que son las seis de la tarde. Entonces, así es. Las seis de la tarde y parecen las nueve. Demonios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Como sea, son las seis y ya está oscuro. Pero no digamos que son las seis. Digamos que son las nueve para que ya seamos más malotos, ¿ok? Son las nueve y estoy yendo a celebrar mi cumpleaños que fue el 15 de diciembre con José y su hermano. Vamos a ir a un lugar que está... Vamos a ir a un lugar que se llama Aizot. Aizaute. Hace un año fuimos a ese lugar en el canal y grabé un video. Pero bueno, si son nuevos en su canal les voy a decir más o menos qué es Aizot con este simple video. Así es, creo que en México ya empezaron a abrir lugares así y se llaman Sky Zone. La verdad es que no sé. Tengo muchas ganas de ir y vamos a ir. Así que bienvenidos a Galindenses y acompáñenos a ese lugar. Y voy a guardar la cámara porque se me están congelando las manos. Estamos a menos nueve grados, o sea, mucho frío. Nos vemos después. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué onda papu? Hola eres el hermano de José Está grabando wey Si, te molesta que grabe No, no hay problema también, vente Genial, bueno pues ya, me encontré aquí Y nos vamos a ISO Ahorita regreso Amigos, tenemos un pequeño problema No sabemos dónde estamos José y su hermano están comprando unas pizzas allá Y yo no sé qué hacer, ni siquiera sé dónde estoy Ni siquiera sé cómo llegar a mi casa, ni al metro, ni a ISO ¡Ayuda! Tomamos el autobús y nos dimos cuenta después de un kilómetro Que nos equivocamos de autobús Y ahorita no sabemos ni siquiera qué hacer Para regresar al punto donde estábamos y llegar a ISO Pero como si eso no fuera poco, el frío está Estamos a menos nueve grados Menos nueve Pero bueno, el autobús debería llegar Y si no llega, vamos a pedir un Uber que nos lleve hasta allá No sé, no sé Bueno pues, se nos acaba de ir el autobús por segunda vez La verdad es que ya estamos altos Y el hermano de José nos va a hacer el favor de pedirnos un Uber No sé siquiera Y eres una capa asinero, ¿sabes? ¿Una qué? Una capa asinero Ah, una capa asinero Mucho, mucho más tarde ¡Lekir, llegó el chino! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Por favor Voy a hacer un auxilio Sí se Vamos a hacer un auxilio Ok Ok ¿Dónde estás, brother? Hong Kong ¿De Hong Kong? Sí ¡Ah! ¡Ah! Yo hablo de tu idioma No, 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 ah. Bueno, pues ya por fin llegamos aquí a Isot con el Uber, todo fue más sencillo. Entonces ahorita nos vamos a cambiar y vamos a saltar el estudio. No sé, pero ¿quieren llegar hasta allá? No, 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 no. ¡Genial! ¡Amigos! la verdad es que ya llevamos 15 minutos ya me canse, yo creo que ya me voy a salir pero no se preocupen, tengo una solución para este tipo de situaciones estoy listo brinca, brinca brinda 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 Bueno, pues aquí acaba de llegar nuestro Uber No me queda nada más que decirles Espero les haya gustado mucho este video Me está entrando nieve a rojo Como saben, espero les haya gustado mucho este video Estamos a menos 10 grados Y se me están congelando las manos Así que aquí lo voy a dejar No, 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 se nos va Se nos va Nada más que decirles Espero les haya gustado mucho este video Ahorita del seguro Este pequeño va a dejar mis redes sociales aquí abajo, ¿verdad? No Es broma, aquí están las redes sociales Dejo ese por si quieren agregarlo Y bueno, nos vemos en el próximo video Bye ¿Qué?